qué tal amigos cómo están soy su amigo y usted aquí con un vídeo más este vídeo va a estar cortito porque como se pueden dar cuenta estoy aquí en esta parte del mapa que ni siquiera está marcada ni siquiera está marcada porque yo me imagino que es un área secreta del mapa pero yo la encontré es este departamento en la parte de arriba de unos edificios aquí está el departamento más o menos para que se basen aquí pueden ver este puente este río y todo empezó aquí en esta parte no me acuerdo bien cómo subí aquí arriba amigos pero si yo llegué aquí arriba estoy seguro que ustedes también pueden llegar una vez que llegué aquí arriba me fui solamente siguiendo estas como tablas pasillos pedazos de madera que habían aquí que lógicamente apuntan a como que hay un camino para acá esta área aquí de vuelta a las escaleras y aquí arriba me encontré a un avión de esos del brotherhood of steel aquí está uno de esos de la hermandad de fierro compadre fierro compadre y arriba el norte y ñor pero bueno aquí estaba uno de esos de la hermandad esperando que vayan por él porque pues estrelló lo derribaron y aquí está el vato esperando con su con su lanza misiles bien a cabina bien apantallador el vato pero bueno yo seguí buscando aquí y como se dan cuenta el camino sigue así que van a encontrar tablas cruzadas que conectan a los edificios y aquí les seguí que hay más tablas y a otro techo allá al fondo es cuando vemos el departamento aquí como pueden ver estamos en la parte de arriba de un edificio y bien vamos a entrar al departamento a ver qué onda con la onda y bien amigos una vez que entramos aquí el departamento como se pueden dar cuenta está todo abandonado hay un desastre un cochinero se ve que ya tiene años que está abandonado este lugar hay muchos de estos hongos luminosos que se ve curada me gusta cómo se ven esos hongos luminosos y ahorita que prendemos la luz ya nos damos cuenta que pues hay un si hay de hecho un cochinero hay retratos de gatitos hay juguetes una cosa curiosa que encontré aquí hay de estos libros del overdue books hay que se ven como cuatro allí que de hecho yo voy a regresar a coleccionar los oa conectarlos porque en ese momento que estaba haciendo este vídeo los vi pero no los agarre no sé hasta ahorita que vuelvo a ver este vídeo me doy cuenta que estaban esos libros ahí y no los agarre es es que voy a regresar a agarrar esos libros porque si no saben estos libros los podemos entregar en unas máquinas que nos dan cosas ciertas ciertas cosas entonces pero para eso tenemos que encontrar estos libros y como se pueden dar cuenta este departamento está muy pequeño no hay mucho que explorar en que hay pues hay cosas que pueden agarrar como esas este pelotas de béisbol y retratos de gatitos parece como que si este departamento fuera de unas de una señora no aparentemente y también lo que encontré es este holotape así es que les voy a dejar que escuchen el holotape para ver qué dice recordar surveillance tape number eight ladies watch auxiliaria boston this is becca lankowski we're doing a watch in the north end tonight at my mother-in-law's place let's see lately they've uh jemma what was in the news here last week no ella's made a cheesecake as big as a table no 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 not that i mean didn't somebody get mugged to something up the way oh yeah yeah right ernest just get a whole lot a new mugs up at the corner store nice nice made in vennse technology i think right thing jemma what about those kids comm competiono drinking in the rebine house anything like that Y bien amigos como pueden ver Es una chava que está platicando con su suegra Pero su suegra está media loquilla Y esto es todo lo que encontré Aquí en el departamento Nomás se los quería mostrar Espero que les haya gustado este video amigos Si les gusta no olviden darle like Suscríbanse al canal Soy Joester aquí en Joester Gaming Nos vemos pronto Saludos Joester out